Amor, muéstranos a tu mamá y a mí tu canal como influencer. Anda, muéstranoslo. Me encantas. Me gusta que te guste. Mira. Espero que te guste. Wow. Está súper. Por eso, eres la mejor mujer del mundo. No quiero ser la mejor mujer del mundo. Quiero que tú seas el mejor para mí. Báilame. Y desnúdate como lo haces en Only Friends. ¡Ah! ¡Ah! En ninguna foto aparece su familia. Ni hay fotos de él en su casa. Solo están estas fotos de él en su recámara. Y esta recámara no parece la recámara de un millonario. Amor, morí por verte. En toda la noche no dejé de pensar en ti. Yo tampoco he dejado de pensar en ti. ¿Qué tal tu tarde de ayer? ¿Ayer? ¿Por qué lo preguntas? Bien, mi tarde estuvo bien. ¿Pasa algo? ¿Tenía que pasar algo? Mejor dime tú. No, nada. Es que últimamente no sé qué pasa contigo. Estás rara conmigo. Me miras como si... Si estás enojada porque ayer no me quedé a comer contigo y tu familia, me disculpé ayer y me disculpo hoy. Quedamos ayer que hoy sí me iba a quedar. Y así será. Así que yo quito su carita. Que hoy mi suegra me va a conocer. Vas a ver que nos vamos a quedar muy bien. Señora, usted es bellísima. Y tú, cuñado, eres bastante agradable. Y tú, bastante simpático. Y tu carro está padrísimo. ¿Me lo prestas para dar una vuelta? ¿Kael? ¿Sabes manejar? No. Ah, qué caray. Pero cuando sepas manejar, te lo presto. Prometido, cuñado. Chale. Yo quería aprender a manejar en tu auto deportivo. Me cae súper bien, cuñado. Su auto es muy caro, ¿no? Sí. ¿Les gustaría dar una vuelta? O mejor aún. ¿Por qué no vamos mejor a un restaurante? Yo invito. Será otro día, amor. Hoy mi mamá ya se la pasó cocinando. Ay, es verdad. Perdón, señora. Pasemos al comedor. Pero antes quería darles este regalo. Mamá, por favor. Es un regalo que Max te está haciendo. No se hubiera molestado. Muchas gracias. Ábralo. Le va a encantar. Es hermoso. Muchas gracias. Por favor, pasemos al comedor que voy a servir la comida. Hija, ayúdame, por favor. Sí, mamá. Sí, mamá. Roberta, nada con este muchacho es normal. ¿Qué no es normal, mamá? Por favor, no empieces. Max solo quise darte un detalle. Detalle. Esto no es un detalle. Esto es una joya. Y cara. A mí como que me da mala espina. De seguro, Max, es narco. Sí, de seguro es narco. Millonarios. ¿Tú creías que nosotros somos millonarios? No, Roberta. Max desde hace muchos años no tiene un padre. Solo me tiene a mí. Y a mí me cuesta mucho ganar el dinero. ¿Crees que como secretaria que soy, con mi sueldo, seríamos millonarios? No. No, pues no. Si lo creías por el auto que tiene mi hijo, te diré que como influencer que es, gana bastante bien. Y así es como pudo comprárselo. Además, me ayudó con los gastos de la casa. Y se da sus lujos. Pero es por eso. O sea, que usted sí ya vio lo que hace su hijo. Sus videos, su canal. No. ¿No? Amor, muéstranos a tu mamá y a mí tu canal como influencer. Anda, muéstranoslo. Tu mamá y yo queremos ver tu trabajo. Anda, muéstranoslo. ¿Para esto querías venir? ¿Para investigarnos? No, mamá, por supuesto que no. Pero, ¿por qué no nos quieres enseñarlo? Si pensaba mostrarte mi trabajo como influencer, ahora no lo haré. No entiendo tus reacciones, Roberta. Lo único que quiero es conocerte, saber a qué te dedicas, ver tu trabajo que tanta satisfacción y dinero te da. Pero, si te molesta mi interés, está bien. Aquí lo dejamos. Señora, de verdad, discúlpame, no era mi intención causar este momento tan incómodo. Lo siento mucho. No, 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 mira, espérate. Como novia, yo también le haría las mismas preguntas al hombre con quien comparto una relación. Te entiendo perfecto. Porque, bueno, es llamativo que un chavo, siendo tan joven y peculiar, y sin ser de familia rica, tenga un auto de lujo y se dé la buena vida. Mira, Roberta, mi Max es un buen muchacho. Mira, es estudioso y con la energía suficiente para salir adelante en la vida. Lucha por lo que quiere. Yo creo en él. Confío en lo que él me dice porque mi Max no está haciendo nada malo. Eso te lo puedo asegurar, Roberta. Hola, hija. ¿Cómo te fue con la familia de Max? Pues no sé, mamá. Max me trajo y estuvo serio conmigo todo el camino. Molesto. ¿Y eso por qué? Mamá, Max no es millonario. No tiene papá y su mamá es secretaria. ¿Lo ves? Max sabía que algo había mal con Max. Lo cuestioné delante de su mamá para que me enseñara sus videos como influencer. Y se ofendió y se negó a enseñármelos. ¿Y ya lo buscaste tú? ¿Qué, no debe ser famoso para ganar mucho dinero? Sí. Pues sus videos deben estar en todas las plataformas y en las redes sociales. Búscalo. Ya lo busqué, mamá, y nada. No hay nada de Max en las redes. Solo su perfil social. Pues no se ve nada que lo haga ver como famoso. Ni fotos tiene de su casa, solo de él en su recámara. Ni amigos ni familia. Algo anda muy mal con Max, hija. Debes terminar con él. Pero lo amo, mamá. Max ha hecho que me enamoré profundamente de él. Aún con todas estas dudas, lo amo. Él es el hombre de mi vida. Cuando una persona oculta lo que realmente hace, es porque lo que hace no es algo bueno. Bueno, estoy segura de que Max es narco y no voy a seguir poniendo a mi familia en riesgo. Terminas a Max porque lo terminas. Y si no lo haces, le voy a contar todo a tu padre. No, no, no. No le digas nada a mi papá. A ver, date cuenta. Si Max fuera narco, no viviría en donde vive. Su casa es pequeña y normal. Sí, tiene su auto y se da sus lujos. Me da regalos. Pero seguro todo es pagado por un trabajo decente. No lo justifiques. No lo estoy justificando, pero no voy a terminar con Max por suposiciones tuyas. Hice mal el hacerte partícipe de mi relación. No debí traerlo, no debí presentártelo. No son suposiciones. Son alertas que no se deben dejar de lado. Debes terminar con él. Él es muy lindo conmigo. Sé que me ama y yo lo amo a él. Así que no voy a caer en tus intrigas, mamá. Solo son suposiciones. No voy a terminar a Max. Que descanses. Buenas noches. Roberta, ven acá. Hija, lo hemos terminado. Virgen de Guadalupe, mi intuición de madre me dice que algo no está bien con Max. Nadie oculta ni se molesta cuando hace lo correcto. No es normal que se dé una vida de lujo sin ser millonario. Virgen de Guadalupe, presiento que Max no está haciendo lo correcto. Por favor, te lo pido. Te lo suplico. Escúchame. No es normal que se dé una vida de la 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 vida. No es normal que se dé una vida de la 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 vida.